Buenas tardes, yo soy Karina Chartier, veterinaria, trabajo en la Municipalidad de Chosmalal, estoy a cargo de la Dirección de Sonosis y Ambiente en estos momentos y hace 20 años que estoy en la Municipalidad. Estamos por ahora viéndolo de afuera, nos estamos involucrando en lo que es la protección del animal en este caso. Sí estuvimos involucrados cuando fue carrera de galgo que finalmente se logró sacar la ley nacional para que no se hagan más carreras de galgo. Siempre los proteccionistas pensamos en todo el país y en todo el mundo, por decirlo así, lo mismo sobre las carreras de caballo o carreras de cualquier tipo. Cuando están involucrados animales lo consideramos maltrato, porque el animal cuando lo someten a este tipo de entretenimiento siempre hay una especie de maltrato, ya sea dándole medicaciones que les hacen mal o exigiéndolos sobre su nivel o su capacidad. Entonces también los están maltratando. Nosotros recibimos siempre en la página de Facebook, Mascota Chosmalal, o a veces por llamados telefónicos o porque van personalmente a vernos, recibimos todo tipo de avisos, ya sea que abandonaron gatitos, abandonaron perros, tanto cachorros como adultos, y dentro del grupo de voluntarios que comprende la protectora, alguno de nosotros puede salir a rescatarlos. El hecho de rescatarlos, traerlos a un refugio, darles de comer, antiparasitarios, darles la vacuna, recuperarlos y ver finalmente que alguien los adopte, una familia que los adopta y les da cariño, eso nuestra satisfacción es esa realmente, verlos felices en la familia que los adoptó. Los animales que están permanentemente en la vía pública hacen sus necesidades en cualquier lado. Y siempre hay chicos que juegan, sobre todo en plazas, juegan en el pasto, juegan en la arena, y hay deposiciones, hay materia fecal que muchas veces está contaminada, y esos chicos se pueden contagiar. Entonces ese sería el mayor impacto en la contaminación del ambiente. La forma de prevenirlo es desparasitando los perros cada 45 días, que es la manera de que no tenga ese parásito. Porque yo por él le doy hoy la pastilla y si pasan dos días y se come una chula cruda que encuentra por ahí un perro que está suelto, se vuelve a montajear el parásito, entonces la manera de cortarle al parásito que no ponga huevos es cada 45 días. A esos casos de los perros que están sueltos y no sabemos qué comen. Ahora, si son perros que los tenemos bien alimentados en nuestra casa, que no salen solos a la vía pública, que les vamos a cocinar todo lo que sea carne o achura, ese perro no hace falta desparasitarlo cada 45 días. Se puede desparasitar cada 3 o 4 meses. Y esa es una manera de prevenir que el perro tenga ese parásito y evitar que nos contagiemos de vida atidosa. Si la justicia nos acompañara un poco más, se podría empezar a bajar un poco ese maltrato. O sea, se castiga a los culpables de un maltrato. Es difícil hoy en día porque, ya te digo, no hay en este momento de chocalar jueces o no sé, o fiscales que nos acompañen. Pero estaría bueno que se empezara a hacer para que eso sea una lección para el resto de la comunidad y se baje un poco el tema del maltrato. La gente se cuide más de no maltratar. Gracias. 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 Gracias.